En este caso nos acompañan, bueno la dinámica es similar a la de esta mañana, vamos a hacer lo más práctico posible y están con nosotros María de los Ángeles García, Sánchez, Francisco Juan Ramírez Torres y Marisierra, igual que esta mañana nos acompañan con ellos y les vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda cápsula, en este caso es de cante, esta mañana he tenido la oportunidad de ver el baile en directo y ahora pasamos exclusivamente al cante. Entonces la dinámica es la misma, os acabamos de dar otro recurso para que lo hagáis en el aula y para que sea una escucha activa, participativa y que a la vez que vais rellenando esas preguntas, pues es como digo yo, en los detalles se marca la diferencia de un cante a otro. Entonces es verdad que hay que estar muy atento para diferenciar y si no estamos acostumbrados diferenciar un cante de otro. Pues vamos a empezar con el primer cante, intentad realizarlo solamente observar y luego lo intentamos medio corregir para que os llevéis claro los estilos perfectos, que no haya ningún disparate. Disparate. Ay, ay, ay. Ay, tu a las mares, tu a las mares. Ay, ay, pasan penas y amarguras. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. pases, pues no podríamos poner nada porque este caso es el libre. Está ubicado, bueno, la saeta está muy arraigada en el tema de la Semana Santa, entonces, bueno, pues en todos los rincones de Andalucía siempre hay alguien que canta una saeta, pero sí es verdad que la historia, pues Sevilla es la que manda por su Semana Santa esta tradición. Se dice que antiguamente, pues bueno, era la antigua tona y que va pues muy vinculada a los cantos religiosos, ¿de acuerdo? Entonces, el sentimiento, ya habéis visto en las preguntas de qué os ha dado o transmitido, pues pena, melancolía, todos esos sentimientos. Entonces, es una ficha que, tanto como vosotros, que sois como si fueseis los propios alumnos, es fácil de reconocer y cuando son palos más marcados, sí son más fáciles de realizar. Vamos con el siguiente cante. Gracias. 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 Lo que nunca hay ser día Y el recuerdo Y la esperanza de regresar algún día Y a la puerta de su casa Y quedarse Papuoloía Que nadie pueda quererte Que nadie pueda quererte como yo Yo te quería Y cuando Dejo de verte Se cieguen los ojos míos Que Dios me mantenga a muerte Si algún día Yo a ti te olvido Oye mi voz Oye mi voz Ay, ay, que soy colombiana Oye mi voz Oye mi voz Ay, ay, que soy colombiana Ale, 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 ale Bueno, pues este segundo cante sería totalmente lo contrario a lo que hemos escuchado anteriormente. Este es un cante alegre, airoso, con aire así habanero, americano, ¿sí? Entonces, no lo podemos englobar en ningún tipo de... O sea, arriesgado en ninguna provincia andaluza porque no es ningún cante que surge de aquí. Es unos cantes que se llaman de ida y vuelta, ¿vale? Que son, bueno, cuando antiguamente los artistas flamencos hacen sus giras, pues visitan muchos lugares con otras culturas diferentes, les gusta, lo cogen, lo adaptan con ritmo flamenco y lo hacemos también por un nuevo estilo del flamenco. En este caso estamos hablando de las colombianas, ¿vale? Que estaríamos hablando de prima hermana, pues del tema de la habanera, de la guajira, que es un baile muy bonito cuando se usa el abanico. Entonces, es un palo alegre y está dentro marcado de los ritmos binarios, ¿vale? Tipo así, rumbita, tipo a cuatro. Entonces estaríamos en el ritmo binario. Bueno, ¿qué sentimiento os ha transmitido? Pues, ¿no? Esa paz, ese sal, ¿no? Ese aire como de playa. Entonces, bueno, este es un palo que es muy vistoso también y que lleva esos sentimientos de alegría. Nos vamos con el tercer cante. Y eres reina de los cielos. Y eres reina de los cielos. Y eres humilde y aldeana. Eres maría y soberana. Eres la fe del romero. Rocío de la mañana. Y eres de Almonte Lucero. Y eres hija de Santana. Eres maría y soberana. Y eres la fe del romero. Rocío de la mañana. Para ti, para ti, para ti, tocan todas las canzanas. Y eres patrona del monte, y eres patrona del monte, Rocío de la mañana. Para cantar con derecho. Hay que poner corazón. Hay que poner corazón para cantar por derecho. Hay que poner corazón. Hay que poner corazón. Hay que poner corazón. Hay que poner corazón. Hay que poner corazón que te desgarra por dentro, aunque te rompas la voz. Como hacía la paquera. Como hacía la paquera, alma, sentimiento y morir. Poco se me importa a mí, que si cantando y cantando lo que tengo que decir. Si cantando lo que siento me tuviera que morir. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Este tercer cante está claramente ubicado en Sevilla, ¿no? Porque estamos hablando de las sevillanas. Aunque son cuatro coplas, por el tema del tiempo solo habéis escuchado dos. ¿Vale? Sabéis que hay muchos diferentes tipos de sevillanas, corraleras, rocieras. Entonces, estamos en el ritmo ternario. ¿Vale? Tres ternarios. Y bueno, el sentimiento que encontramos, pues también es alegría. Porque al final es vivencia, folclore, es romería, es feria. Entonces no es un cante triste. Y sí es verdad que está ubicado en Sevilla porque es el baile típico sevillano que internacionalmente se conoce como las sevillanas. Y vamos a terminar por el último cante. Y luego haremos otra cosita. Así vamos bien de tiempo. Bueno, antes de empezar este cante, quiero presentar todos mis respetos ante este cante. Que para mí es muy complicado. Bueno, el cante en general. Como he dicho antes, yo no tengo nada de lo que tienen ellos. Yo soy maestra como vosotros. Así que con todo mi respeto hacia los cantadores que hoy se encuentran aquí. Y sobre todo a quien ha cantado... Bueno, esto que vamos a cantar ahora. Que no voy a decirles. Vamos a ver. 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 Ahora sí lo puedo decir con mi respeto de Rosalía. Si lo llevo a decir antes, ya sabíais lo que íbamos a cantar. Bueno, que sepáis que ella se lo dedicó a su... este. Es que él es mi marido, entonces estamos todavía vivos. La cantamos, pero bueno, ahí estamos, estamos en la curta fluja. Bueno, el último cante, como habéis dicho, nos vamos antes de los talleres, entonces nos hemos ido por bulería. ¿De acuerdo? Estamos en el compás de Amalgama, 12 tiempos, mixtos, como queráis llamarlo, que son 12 tiempos, 12 números. Y bueno, se dice que antiguamente se decía bulería de burla, de chufla, de ir diciendo te cositas, y pues es muy fiestero, muy alegre. Y se ubica tanto en la bulería de Cádiz, pero es verdad que es Jerez, Lebri, Jautrera, ¿vale? Pero es la zona de Cádiz. El sentimiento, pues alegre, fiesta, entonces es por excelencia el cante festero. Para terminar, dos minutitos, no tenemos más tiempo, pues queremos también darle ese toque didáctico, aparte de las fichas de audición activa. Queremos que en el caso del cante, nos aprendamos lo que sería, hiciéramos el reto de Arcángel. ¿Lo acordáis del reto de Arcángel? Que sería aprendernos a compasar el fandango tan importante que sería el alumno. Si los niños han sido capaces de mi cole, vosotros lo sois. El reto consiste en aprender la letra y la música así, tal cual. Nosotros lo hicimos y os puedo asegurar que fue fantástico, los niños se pasaron genial y sobre todo estuvieron toda la semana pasada cantando aluno, pero es que no lo preparamos. O sea, estaba preparada porque hicimos varias cosas en el flamenco, pero hicimos el reto, o sea, reto. lo presentamos ahora mismo y lo vamos a cantar con un profe que se animó con la guitarra que eso es lo primordial creo que lo primordial es que en el cole la gente sea abierta y sea participativa y que no cuando tú digas oye, ¿qué vamos a hacer partida de flamenco? y me digan, ¿ya estás pensando en eso? pues sí hay que pensarlo porque hay que celebrarlo y por lo menos esa semana entonces pues bueno os vamos a proponer este reto y bueno, estaría guay que lo grabáramos y pues se lo mandamos a la Junta también que es de que lo hemos hecho aquí bueno, sabéis un poquito la letra si no la sabéis, la buscáis en el móvil ¿vale? Alorno, calle Real del Alorno eso es lo que vamos a cantar con su esquina de acero en la calle más bonita bueno, lo vamos a cantar y mientras la buscáis y así vais pillando el tono hacemos el ritmo que era un, dos, tres, aquí, ¿vale? todo el rato marcando el uno uno, un, dos, tres, un, dos, tres un, dos, tres, un, dos, tres y ahora para arriba calle Real del Alorno eso es bueno, puntualizad que no hace falta que hagamos ahí un gorgoriteo importante simplemente pararnos donde es el tono ¿vale? venga, estamos la última vez vamos ya venga, esos tonos un, dos, tres agresiva alorno caldé real del Alorno con su esquina de acero Que la calle más bonita Que rondarlo a los héroes Que la calle es real Que la la congó Bueno, pues ahora lo vamos a hacer Pero ya sacando la voz que os veo que Os veo ahí un poco para dentro El cante hay que sacarlo fuera El cante hay que sacarlo Si vosotros vierais los niños allí Sigo a partir haciendo el fandango Venga, lo hacemos Lo vamos a grabar Lo podéis grabar desde aquí en el escenario Venga, yo me quito el micro Venga, vosotros Vamos allá Vámonos Venga, vamos allá Venga, vamos allá ¡Aváñate! ¡Aváñate! Bueno, pues con esto concluimos la cápsula de cante, un recurso más, más didáctico, y nos vamos ahora a los talleres didácticos. Muchas gracias a todos. Gracias.